Cerulean Blue o Azul Ceruleo. Se calcula que el azul lleva en el mundo desde 2200 a.C. Esto es sorprendente, es por ello que es el primer color artificial de la historia. Se componía de estanato de magnesio y en 1805 se perfeccionó con cobalto y dióxido de estaño. Y se utilizó como pigmento hasta 1860. Favorito de mi maestro Claude Mnett, gran genio de las luces.